La Fundación Tres Culturas Otra de las actividades del mes de Marruecos Invito por primera vez a España En el marco de las Tres Culturas Un grupo marroquín muy particular Los Lazy World Esta formación ha actuado en los festivales más prestigiosos Incluyendo SXSW En Austin, Estados Unidos Y Garrock en Francia En Marruecos Llegaron a participar tres veces en el festival del Boulevard Son la referencia de rock en el país vecino Y probablemente la mejor banda de rock en el mundo árabe Ellos cantan en inglés Y algunas veces en Darío Marruecos Lazy World se creó en 2013 Pero vamos a ver todo eso con Lazy World Con los dos miembros fundadores de esa banda marroquí tan particular Hola, muy buenas y muchas gracias Antes de empezar la entrevista me habéis dicho que habéis tocado muchas veces en España Sí Porque en el 99 vivíamos en España Y teníamos un grupo que se llamaba Negai Que es nuestro apellido Y sacamos un álbum E hicimos una gira nacional Llegamos a tocar también por En la tele En la época se llamaba Música Así también Y tocamos por toda España Norte a sur Y este a oeste ¿Dónde habéis estado en España? ¿En qué zona de España habéis estado viviendo? Nosotros vivíamos en Granada Y al mismo tiempo luego cuando sacamos el álbum Y cuando lo grabamos vivíamos en Madrid Y como te he dicho Hemos tocado por Andalucía Hemos tocado en Valencia En Barcelona En el País Vasco En todos los sitios Así que habéis empezado en España Antes del primer álbum oficial Con el nombre de Lazy World, ¿no? Sí, hemos empezado la música en general En fin, mi hermano empezó en Francia Pero yo empecé en España Viviendo en Granada Y en el mediado de los 90 Y ya sacamos el álbum en el 99 Eso era el principio Luego Perdón Luego ya fuimos a Inglaterra Y ahí formamos Lazy World en el 2003 ¿Y qué guardáis ahora de esa época de Negai? Bueno, musicalmente era un poco más folk Más rock de los 80 Tenemos una cultura musical más anglosajona que española En esa época ya tuvimos la posibilidad de ir a Inglaterra Y fuimos a empezar todo de cero ahí ¿El viaje a Inglaterra fue para los estudios o para cantar? No, para la música 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 ¿Cómo va de folk, de steam, de polis a metal y rock? Yo creo que fue una evolución progresiva Porque, como dijiste antes ¿Qué guardamos de la época de España? En la época de España éramos mucho más folk Escuchábamos mucho a Dylan Escuchábamos mucho a Van Morrison Y hemos guardado lo que es la esencia de esos artistas Luego, cuando llegamos a Inglaterra Por el entorno donde nos movíamos Había muchos rockeros y muchos metalheads Entonces, fue paso a paso Hasta llegar a lo que hacemos ahora Que ya no tiene nada que ver En fin, sí que tiene que ver un poco Con lo que hacíamos en Inglaterra Pero, hemos añadido muchas cosas viniendo a Amarok Yo insisto en esto Porque eso, aunque os conozco muy bien Es la primera vez que sé Que han empezado por el folk Por Dylan, por todo eso Y sois hermanos Y seguro que habéis tocado con gente Como has dicho, el batería de Nachapop Y con otros Y luego, ya todos los miembros Han desertado este modo de tocar Y todos han adaptado en nuevo El actual estilo musical de Lazy World ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado todo eso? Cuando llegamos a España No teníamos ninguna cultura musical Menos lo que escuchábamos en la radio Y empezamos a componer los dos juntos Y empezamos a hacer una educación musical desde cero Empezamos con el rock and roll de los 50 Escuchando a Elvis o escuchando a Chuck Berry Luego, después de algunos meses Hemos ido a los Beatles, los Rolling Stones A escuchar un poco muchos grupos Que hacían muchas melodías de voces Armonías de voces Que nos gustaban como Crossbistice, Nash & Young o América Y luego, a partir de ahí Fuimos a los 70 En los 70 descubrimos el punk Descubrimos un poco el reggae también Y mezclando eso Descubres a grupos como Police Que nos influenció mucho En esa época que grabamos el álbum Y muchas canciones del álbum Suenan mucho a Police Y luego empezamos a escuchar los grupos de los 80 Más rockeros Un poco como Die Straight también, claro Pero más a profundo Y cuando llegamos a Inglaterra Empezamos, llegamos a los 90 Música de los 90 El grunge que nos tocó muchísimo Y nos influenció mucho Bandas como Nirvana o Soundgarden O Pearl Jam Sobre todo Pearl Jam Me acuerdo que era un verano El verano antes de irnos a Inglaterra Que compramos el álbum Ten de Pearl Jam Y el álbum Californication De Red Hot Chili Peppers Y estuvimos todo el verano Escuchando esa música Y eso influenció nuestra forma de componer Cambió nuestra forma de componer Y cuando llegamos a Inglaterra El guitarrista que cogimos ahí Era muy de bandas como Alice in Chains O Audio Slave O bandas así más Grunge moderno Y a partir de ahí Fuimos evolucionando también Y empezó Nos empezó a gustar Siempre tocamos música Que nos gustaba No sé Yo lo veo como más Una evolución Con el tiempo De todas las decenas De música En esta época en Inglaterra Tenías esa idea De ser una banda marroquí Tocando música Rock O solo para Para hacer música Y ya está En Inglaterra Éramos un grupo de rock Sin ser un grupo marroquí Éramos el rock típico Fuerte Cantando en inglés Y así con nuestro manager En Inglaterra Lo propusimos a discográficas Y cuando íbamos a grabar Era grabar rock El toque marroquí vino Cuando por primera vez Nos llamaron aquí A tocar en el boulevard Ahí sentimos la necesidad De añadir nuestra cultura A nuestra música En ese momento Era la primera vez Que íbamos a grabar Nuestro primer álbum Como Lazy Wall Antes habíamos grabado Epes Álbumes de cuatro O tres canciones Pero luego Al meternos aquí A grabar Nuestro primer álbum Que lo grabamos En Tánger Sentimos la necesidad De añadir Instrumentos marroquíes De añadir Derija De añadir Melodías Más Como modulaciones En la voz Más árabe Y la evolución Pasó así Eso Como dijo Mons Siempre hay una evolución De Granada A Folk A Inglaterra Descubrir rock A ser influenciado Con la escena inglesa Que es la referencia mundial Y luego El regreso Pero antes de regreso Para grabar en Tánger Vuestro primer álbum ¿Cuál fue La reacción Del público Occidental Inglés U otro Al tocar Por primera vez Como banda De rock Ahí en Inglaterra El público Lo aceptó Bastante bien Hasta teníamos Muy buenas Críticas De prensa Y radio Ahí Muy buenas Estábamos Estábamos Haciendo una evolución Normal De un grupo De rock Ahí Hasta el momento Que decidimos Entrar Estábamos Habíamos grabado En Estados Unidos Con Steve Albini Que era El mayor referente Para nosotros Porque Un ingeniero Que ha grabado Todos los álbumes De En fin Álbumes De Nirvana De Robert Plant De Jimmy Page De los Pixies Todos los álbumes De los Pixies Nosotros Era Poder trabajar Con un ídolo ¿Cómo habéis podido Llegar Hasta Trabajar Con gente Tan Grande En el mundo De rock Bueno Steve Albini Era Nuestro manager Nuestro manager En Inglaterra Que era Un muy buen manager Que creía Mucho en nosotros Y eso es la base De tener un buen manager ¿Fui él quien Eligió A vosotros O vosotros Habéis buscado A encontrarle? Yo creo que fue Una simbiosis Fue un Era Era un fan nuestro Vino a vernos En 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 concierto Y establecimos Una buena amistad Y un momento Nosotros Necesitábamos Un manager ¿Estamos hablando De qué año? Dos mil Cuatro Dos mil Cuatro Cuatro Dos mil Y él siempre Quería ayudar Porque conocía Gente de Estudios de grabación Y de prensa Entonces Nos grabó Nuestra primera maqueta Y a partir de ahí Fuimos grabando Más y más maquetas Hasta que un día Nos dijo Necesitamos grabar Algo muy profesional Y empezó a buscar Para él Sonábamos muy bien En directo Pero los álbumes Las canciones grabadas No sonaban igual No conseguíamos Capturar esa energía Del directo Y sabía que El único Productor Así Mundialmente Conocido Que hace Sobre todo Capturar El sonido Del directo Era Steve Albini Que está en Chicago Y como dijo él antes Que grababa Bandas muy famosas Sobre todo Por la potencia Del directo Porque graba Todo analógicamente Y en Y Todo en directo Al mismo tiempo Y por eso Él contactó Con Steve Albini En Chicago Y nos fuimos Ahí a grabar En el 2006 ¿Qué nos van a proponer Ahora mismo Para escuchar De este álbum? Vale Esta canción Se llama Back to the Cradle Y la grabamos Con Steve Albini En el estudio Electrical Audio En Chicago I used to sleep In innocence You put lights Inside my head Back to the Cradle I've been alive again I am fake And common sense Need to forget That's all I play Back to the Cradle I've been alive again Falling Falling over Getting sober Oh could you know How could you know I'm feeling alive again ¡Gracias! 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 Nuestras raíces Nuestras raíces Y era como una vuelta a la cuna Así que desde el principio lo teníais muy claro No, fue después Porque empezamos, queríamos ser una banda británica Porque teníamos un guitarista inglés Y realmente queríamos entrar en el circuito de las bandas británicas Pero lo que pasa es que cada grupo A un momento dado tiene que encontrar su propio sonido Nosotros sonábamos como cualquier otro grupo de rock de esa época Entonces, como nosotros había miles Luego depende de tu calidad, de composición o de los músicos Pero nosotros queremos nuestra propia identidad Como cualquier grupo, si ves cualquier grupo que te gusta Todos tienen algo que les define, que son diferentes Y nosotros nos dimos cuenta que para ser diferentes Teníamos que añadir nuestro toque, nuestro origen, que es marroquí Y eso nos dimos cuenta cuando conocimos a unos músicos aquí Que es Yunus Fahar Que toca el laud con nosotros Y probamos con él en la grabación del primer álbum Y ahí nos dimos cuenta que muchos instrumentos árabes o marroquíes Tienen la misma afinación que la música metal Afinas la cuerda principal que es en mi En el rock metal afinas en re Y cuando vas tocando en re Hay muchos instrumentos que pegan perfectamente en la afinación O en las escalas Y es un descubrimiento que hicimos por casualidad Y nos gustó mucho porque nosotros siempre componemos en drop D Como se llama, que es la cuerda de mi en bajada a re Y es como dijimos antes, muy natural se hizo Y nos gustó mucho como sonaba el laud con las guitaras eléctricas ¡Gracias! 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 Y eso era en el 2008 Desde el 2004 hasta el 2008 Habéis tocado en Inglaterra Hasta el 2007 En el 2007 cogimos como un año sabático aquí en Tanger Nos volvimos a Tanger Y cogimos un año que no hicimos nada Compusimos, pero no hemos grabado, no hemos tocado Y cuando hablas ahora mismo, el que habla es Mons Cuando tú dices, hemos, nosotros, todos Siempre ha sido una cosa de los hermanos Sobre todo los tres, siempre habéis tenido esa idea de regresar De cuando decidís, siempre estabais de acuerdo Es que al principio no queríamos volver Cuando estábamos en Inglaterra, era como dijo Mons ahora mismo Queríamos estar ahí, pero siempre guardábamos un pie Por ejemplo, nada más que el nombre del grupo Lazy Wall Significa el muro de los perezosos Que es el Sur Magazine de Tanger Siempre queríamos guardar una esencia Y muchas veces, en nuestras composiciones Siempre hacíamos referencia a Tanger Muchas veces Por ejemplo, Back to the Cradle Por ejemplo, otras canciones que ahora no me vienen a la cabeza Y siempre teníamos ese lugar donde ¿Nostalgia? Quizás un poquito de nostalgia Es la inspiración sobre todo Inspiración Componíamos siempre que vinimos de vacaciones Componíamos mucho Yo insisto en las fechas, en los años ¿Por qué? Porque en los principios del siglo XXI Era la era de la gente que quiere emigrar mucho para Europa Y vosotros, estabais en el mundo de la creación musical y todo eso Siempre habéis querido regresar Y insisto en la cosa de que el grupo completo Los miembros, todos Tenían esas ganas de regresar Habéis empezado de nuevo cuando habéis venido aquí a grabar el nuevo álbum Y cambiar de nombre a Lazy Wall y todo eso ¿Es algo? ¿Estáis conscientes de eso? A nivel personal, yo he vivido en muchos países Bueno, he vivido en Francia, en Inglaterra, en España Y aunque siempre me han tratado muy bien y siempre he vivido muy bien Pero nunca me he sentido en mi casa Siempre sabía que mi casa era Tánger Y no hemos vuelto antes porque no sabíamos que había una escena musical que estaba empezando Nos dimos cuenta cuando vivimos en el 2006 Nosotros cuando nos fuimos aquí no había música No había chicos en la calle con guitarras No había estudio de grabación No había conciertos en directo No había nada Las radios no ponían música marroquí Exactamente, no había nada Entonces cuando nos fuimos nos dijimos No podemos volver porque no hay sitio para nosotros aquí Y cuando nos llamaron en el 2006 para tocar en Boulevard Llegamos, no sabíamos nada Sabíamos que había un festival y que íbamos a tocar Llegamos, subimos al escenario Y había 20.000 rockeros en el público 20.000 Todos vestidos como metalheads, cantando Y cuando empezamos las dos primeras canciones pensaban que éramos un grupo británico Y cuando Nao en el micro dijo Salam alaikum La gente se volvió loca Y esa inspiración Cuando bajamos del escenario nos dijimos Tenemos que volver, tenemos que formar parte de esto Porque hay algo que están haciendo aquí Yo siempre lo digo, lo que pasó en los 50 en los Estados Unidos Lo que pasó en los 60 en Inglaterra En los 70 en Francia En los 80 es la movida española Y en Marruecos empezó en el año 2000 2001, 2002 Empezaron a surgir grupos de rock Grupos de hip hop Toda la escena nueva El movimiento Naida Sí, el Naida, exactamente Y sentíamos que teníamos que formar parte de eso Ya teníamos una razón Porque todo lo que hemos aprendido fuera Había que También darlo otra vez aquí a la gente que empieza A los músicos que empiezan Es una forma de dar y recibir I'm trying to fall on my knees My naked skin is bruising Me to rule is my voice Don't try to rule my mind My desert hands are craving To bleed my anger and sting Again this single vision Of your distorted mind Así que hoy en día en 2018 Finales de 2018 Estáis conscientes que lo que habéis hecho Era lo que tenías que haber hecho Totalmente En el momento preciso Tenías que regresar a Marruecos Empezar una nueva era de los Lazy Wall Eso era en el 2007-2006 Y desde entonces Álbumes ¿Cuántos álbumes? Este es el quinto LP Antes habíamos sacado EPs Pero este El quinto álbum Ahora tenemos cinco álbumes Cinco álbumes Y dos Y doce EPs Dos EPs antes Y muchos conciertos Y en el Boulevard Sois como un símbolo del Boulevard Porque vemos que los directores del festival Que son Momo Y Hicham Hasta que tienen T-shirts Amistades Donde ponen Lazy Wall Que sois como Como el grupo Que ha ayudado A esa movida A que tiene Un sello marroquí Yo creo que El Boulevard Nos ha ayudado mucho a nosotros Mucho Porque Nos dio la oportunidad De poder tocar Enfrente del público Rock marroquí Y ahora tenemos El otro día Estaba hablando Tocamos en un festival Y había grupos jóvenes de rock Que algunos músicos me decían Empezamos el rock Gracias a vosotros Entonces Esa plataforma de Boulevard Nos ha ayudado mucho Porque esos rockeros Que están ahora Haciendo la escena marroquí Rockera Han empezado viéndonos En el primer Boulevard O en el segundo Que hemos tocado Entonces Lo malo Aquí en Marruecos Es que no hay Otros festivales de rock No hay Hay Festivales Donde traen grupos de rock Pero uno que esté Dedicado a rock Una noche entera de rock No hay Y eso Tendría que ser Tendríamos que tener Más festivales de rock Porque hay una escena Muy importante de rock Que es muy underground Pero es tan underground Como en España Como en Italia Como en Estados Unidos Yo me acuerdo En Inglaterra Había canciones De Metallica Que no las podías Escuchar de día En la radio Las escuchaba A partir de las 12 de la noche En radios específicas De rock Entonces No somos tan diferentes Pero al mismo tiempo No hay tanta oportunidad Para poder escuchar Y sobre todo Ver grupos de rock En direct El Alexander I'm not the fool That you can use Your simple mind Keeps me amuse And now I know I'm not like you Subordinator a lo mejor vosotros como una de las leyendas vivas de rock y marruecos que sois los primeros tenés ese rol de hacer que se hagan más festivales de rock. Sé que habéis estado últimamente en Agadir, algún festival de rock también. ¿Cómo fue la experiencia? Es la primera edición, entonces había muchos fallos, pero la intención era buena, porque primero se trajeron a todos los grupos, porque tampoco hay muchos grupos de rock en nuestro país, entonces los que consiguen mantenerse, porque muchas veces se separan muy rápidamente, porque no hay donde tocar, entonces te acabas frustrando y te acabas dejando la música, porque primero no puedes vivir de ella, y segundo porque no tienes donde tocar, y de tanto ensayar tienes que tocar en directo. Lo que falta son más salas, más circuitos de gira por marruecos, entonces cuando hay una oportunidad como esta de un pequeño festival que está empezando, todos los festivales han empezado muy pequeños, vivíamos en Reading en Inglaterra, el Reading Festival que ahora es uno de los más grandes festivales del mundo, empezó así, con 300 personas, y empezó como festival de blues al final en los 60, y ahora es muy grande, y este festival pues necesitará 3, 4, 4 años, 5 años y corregir los errores que han hecho, y para poder que el año que viene sea un poco mejor y en el siguiente, necesitan paciencia, paciencia y ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aunque os he dicho que es vuestro rol, pero la verdad es que no, sois artistas, es que tienen que ser la gente que trabaja en la industria de la música, que busca por ejemplo a los miembros de los grupos famosos como vosotros, por ejemplo, que sean los embajadores y vender el concepto, pero que haya gente que tendrá fe en los grupos para hacer festivales, porque festivales hay, en Marruecos hay muchos festivales, muchas cosas, de comida, de cine, de moda, pero de música rock, como habéis dicho, no hay mucho, ni siquiera de otra música, por ejemplo, el movimiento underground, el hip hop, no hay festivales verdaderos, siempre hay algunas intenciones de hacer cosas, pero no hay fin de todo eso. Yo creo que tenemos parte en ese rol como artistas, pero como bien dices, no somos los únicos actores, hay el actor de la radio, hay el actor de la tele, ahora. Si hay un DJ de radio que apuesta por el rock, el rock tendrá visualización y la gente lo escuchará. Si hay un presentador de tele o una tele que dedica un programa a la música y en el rock específicamente, el rock crecerá en Marruecos. Eso es lo que pasó con la NAIDA, al principio de la NAIDA. Había radios que apostaron, tú apuestas por el rock. Pero necesitamos que eso continúe. La NAIDA, mucha gente, cuando hablas con mucha gente, actores de esa NAIDA, le dicen ahora que la NAIDA ha muerto. Para los fans, no, hay muchos fans de esa música que empezó con la NAIDA, hay muchos. Solamente hay que darles. Pero es muy fácil ir al producto fácil. Fácil, fast food. Exactamente, el hit, sin ánimo de criticar, el hit también es importante, pero no hay que dejar de lado el otro. ¿Qué opináis ahora que has sacado el tema de los hits? Había una muy bonita oportunidad para los jóvenes marroquíes de crear un movimiento que era la NAIDA y donde habíamos descubierto a Lizzie Wall, a Olauva Spirit, a Fnayer, a Ashkayen, a Djivan. Hay muchos. Pero estos tres o cinco últimos años, hay un nuevo movimiento. Yo que trabajo en la radio, sea un poco el movimiento YouTube. Que la gente saca videos y espera que lleguen a los un millón, dos millones y ya es el mismo ritmo. ¿Qué opináis? A lo mejor yo critico mucho, pero vosotros como artistas, ¿cómo veis la cosa? Bueno, nosotros tampoco entendemos mucho porque nosotros a veces pasamos, nosotros nos encanta hacer videos y tenemos muchísimos videos del grupo, pero luego lo ponemos en YouTube y no tenemos los views que tienen esa gente y que dices de un millón. Es imposible llegar a esas cifras, no sabemos cómo lo hacen. Y como dices tú, es más una moda que otra cosa. Nosotros somos más tradicionales, ¿no? De radio y de cosas así. Todo lo que es redes sociales no entendemos cómo funciona. Partimos la cara intentando hacer promoción por esas redes sociales y no funciona. Partimos la cara intentando hacer promoción por las redes sociales y no funciona. Partimos la cara intentando hacer promoción por las redes sociales y no funciona. Partimos la cara intentando hacer promoción por las redes sociales y no funciona. Partimos la cara intentando hacer promoción por las redes sociales y no funciona. A los oyentes, os invito a ver todos, todos, sin excepción, todos los videos clips de Lizzy Wall, Que cada uno es mejor que el otro Y hay una creación Artística Muy, muy, muy bonita Y sé muy bien Que es La mayoría, si no todas Son producciones vuestras Entre música Entre montaje Todo eso, sois vosotros Quien eligen Que significa Una creación de un videoclip Para vosotros Y luego vamos a hablar De los lugares que habéis elegido Para filmar Y para los covers también De vuestras sedes En este mismo tema Para nosotros Nos gusta tener Un sonido Y tener una imagen Entonces muchas veces Intentamos mandar, no mandar Que el visual Sea como un corto En un videoclip En un videoclip Un cortometraje Un cortometraje ¿Encontramos una nostalgia A los años 80? ¿A que sí? Tal vez Nos hemos crecido en los 80 Es una buena época En nuestra vida Cuando eres adolescente Y te lo pasas muy bien No hay problemas Entonces guardar un buen Nuestra creatividad Y ni mucho Aunque no sonemos A los 80 Pero sí Creo que Los 80 dio mucha Mucha riqueza En melodías No somos un grupo De rock metal Porque no chillamos Nos encantan las melodías Que la voz sea muy bonita Y que hacemos Y eso creo que En los 80 Se hizo muy bien Mucha gente puede criticar Los grupos Los 80 La mayoría de los amigos No les gusta Pero nosotros Aprendimos mucho De los 80 Ahora vamos a escuchar Algo de Con melodía Tocando en Indirecto Si queréis Y vamos a tocar Un tema que se llama I Raise My Hand Through the Radio It told me that You've gone too far It is all I know You touch my fingers With your sins It burns like hell Your riddle hurts My wounded skin It is hard to tell Yeah, yeah And I raise my hand To celebrate The day I'll come The day you run You run Like hell Beside my throne These rounds of ghosts Are haunting me Yeah, yeah You told me that My story's old But it's all I've got Hope not to find you In my way Like a golden door Do you want to disappear? Do you want to rent my fear? Yeah, yeah My shelter is big Enough for us I want to be Yeah, yeah And I raise my hand To celebrate The day I'll come The day you run You run Like hell Beside my throne These rounds of ghosts Are haunting me Yeah, yeah You never held my hand before You strike my speech You're solving you Define your plans Just close my door You come to me And I'll show you This journey Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah M.L.U.H.R.I.A. I raise my hand to celebrate The day I'll come The day you will run You run like hell Inside my throne These crowns of ghosts Are haunting me I raise my hand I raise my hand Yeah 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 Gracias por este momento mágico Yo siempre me encanta escuchar a los líderes Muchísimas gracias Es un placer siempre Y como he tenido una ocasión La última vez que estuve viéndolas En una actuación acústica Les he pedido si podéis alguna vez Producir un álbum acústico Ahora en la radio ¿Qué me vas a responder? Pues la verdad es que lo tenemos en mente Es una idea que siempre quisimos hacer Necesitamos hacerlo con el visual también Es decir, grabarlo como un DVD Encontrar el buen sitio Como siempre empezamos en un riad aquí De decorarlo bien Y poner muchas cámaras Y grabarlo en... Cuando dices un riad aquí Aquí en España O aquí Ahí en Tanger Ahí en Tanger Pues siempre Tanger, Tanger ¿No pensáis que Ya habéis dado mucho a Tanger? ¿Tanger os ha dado algo? Tanger nos ha dado todo Como dije antes Es donde me siento en mi casa Aunque he vivido más de 15 años fuera Siempre volvía Siempre Sois unos rockeros con un corazón muy blando Hablar así Yo como he dicho Es un placer siempre hablar con vosotros Sois unos amigos maravillosos Y una gente maravillosa Pero normalmente unos rockeros Siempre la gente piensa Que no son tan humanos Tan románticos Que las canciones Aunque hay Aunque hay guitarras y todo eso Las letras Son unas letras muy íntimas Somos muy bohemios Entonces Lo que nos ha dado Tanger también mucho Es inspiración Es una ciudad donde nos Tenemos mucha inspiración Sobre todo cuando vivíamos en Inglaterra La mayoría de las canciones Las escribíamos aquí Viniendo 3, 4 días de vacaciones Y escribíamos 2, 3, 4, 5, 6 canciones También a nivel A nivel individual Nos gusta disfrutar Del día a día Por ejemplo A nivel musical Si quieres triunfar en Inglaterra Tienes que vivir en Londres Nosotros vivíamos en Reading Que es una hora lejos Pero nos gustaba esa ciudad En Francia No vivíamos en París Vivíamos en Estrasburgo En España No vivíamos en Madrid Vivíamos en Granada Que es una ciudad muy bonita también Y en Barruco Si quieres triunfar en la música Porque hay más contactos Porque están todas las radios ahí Todas las teles Es ir a vivir a Casablanca Yo no podría vivir en Casablanca Yo quiero vivir en Tanger Entonces Como dice él Esa inspiración Depende mucho de tu entorno Y donde vives Que es una ciudad Y vosotros Tienen ahora Una banda Con Habéis dicho Que hay Yunes Fajar Los tres hermanos Y Otros miembros Imagino yo Sí Está Richie En la percusión De Darbuca Vendir Y tenemos una batería Monsef Y también Hay Canciones Donde Habéis Tocado Con Voces También Y con cantantes Marroquíes Como Reda De Redalali De Oba Espírit Con Sara Con Sara También Sara Arish Con Hamid Hamid Hadri A Hamid también Nuestro amigo Hamid también Y que Que puede añadir Un artista A una banda de rock Por ejemplo Yo creo Que puede añadir Sobre todo Que los artistas Que hemos citado A lo mejor Redalali Es un rockero Pero De otra De otro modo Pero los otros Los otros No son rockeros Que pueden Añadir Yo creo Que puede añadir Otro Otro tipo De molde A lo que es La canción Añadir Mucho Muchísimo Porque aprendes Mucho De otras De otros artistas Y sobre todo Cuando ese artista No es del estilo De música Que tú haces Puede Abrirte un camino En una canción Que tú no has visto Cuando tú Escribes una canción Tienes esa Visualización De toda la canción Y cuando la quieres grabar La quieres grabar Como la tienes En tu cabeza Cuando invitas A un artista No le puedes Imponer cosas Al contrario Lo invitas Para que él Traiga cosas nuevas A esa canción Y cuando te trae Esa cosa Nuevas Ya ves Que esa canción Puede tener Otro Otro abanico De diferente color O igual El mismo color Pero otra dirección Eso nos lleva a la canción Ana Amina Ana Amina ¿Qué es esa historia De Ana Amina? Ana Amina Es una canción Que sacamos En el cuarto álbum En el 2015 Que habla de Había un código de ley Que era el artículo 475 Que decía Que si una Chica Si alguien violaba A una chica menor Pues tenía dos opciones Pues tenía dos opciones O ir a la cárcel O casarse con ella Y entonces Muchas veces Se casaban con ella Para evitar la cárcel Y en el 2012 Una chica Que se llamaba Amina Filelli Sus padres La obligaron A casarse Con su violador Por la ley El artículo 475 Y después de seis meses Se suicidó la chica Y después Bueno Hubo muchas manifestaciones En la calle De Marruecos La gente Se puso En la calle En contra del artículo Y se cambió Se quitó El artículo 475 Y quisimos hacer Un homenaje No solamente A Amina Pero a todas Las otras Aminas Y vosotros Habéis compuesto La canción Antes de que Esa ley La compusimos antes Pero cuando la sacamos Ya habían quitado El artículo Hay que decir Que esa ley Era una ley Que venía Desde la época Del protectorado Que era una ley francesa Que esa ley Se quitó en Francia En el 96 Y se quedó En el código marroquí Hasta Hasta Exactamente Y cuando la propusimos A estos artistas Estaban muy abiertos A participar A esto Porque también Se sintieron Que querían Hacer parte De este movimiento También Y muchas veces Lo que pasa Lo que pasaba También con la historia De Amina Que la familia Que la familia propia Por vergüenza Preferían Casar a sus hijas Con el violador A que A que se supiera Que su hija Ya no era Ya no era Virgen Y eso aún pasa En todo el mundo Exactamente Siempre en los periódicos Siempre vemos Que pasa en Estados Unidos También Pasa en Filipinas En Estados Unidos Hace como un año Vimos que pasó Con una chica Que tenía 15 años Y la forzaron A casarse Con su violador Que era un Señor mayor Con su violador Y la forzaron Música ¡Gracias! 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 ¿Y vosotros qué habéis imaginado al cantar esa canción? y pienso yo que el título de la canción era 475 antes de cambiarlo por el nombre de la fallecida porque hay dos versiones hay una versión mitad en inglés mitad en Darija, marroquí y luego quisimos sacar una versión enteramente en Darija, marroquí para que pueda llegar a más gente porque no todo el mundo habla inglés aquí y sacamos una versión enteramente en Darija que se llama Ana Amina que quiere decir yo soy Amina que es como el movimiento Yo soy Charly y cosas así y era la primera canción que habéis cantado al completo en Darija por primera vez Nao canta en Darija ¿cómo fue la experiencia? nosotros queríamos al mismo tiempo como él dice que fuera totalmente marroquí para que aquí en Marruecos la gente entienda todo y yo ya había cantado partes en Darija como en otras canciones en el primer álbum también no, pero una canción completa completa sí, en la primera vez no, yo sé que el mensaje es fuerte y queréis que todo el mundo sepa lo ocurrido pero como cantante por ejemplo si ahora hay un problema en el riff no vas a cantar en Rifenio o en Islanda vas a cantar pero aunque sé que tus orígenes son marroquíes que hablas en tu casa Darija pero el universo musical vuestro es inglés ni siquiera en francés ni en español ni nada sois ingleses en letra y luego un día habéis decidido porque hay un mensaje fuerte vamos a cantarlo en árabe vamos a cantarlo en inglés y en árabe y vamos a cantarlo todo en árabe así que es una no sé es el artista el grupo ha decidido hacer de una canción tres versiones para un mensaje muy fuerte es como 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 se decide en grupo y imagino yo que a lo mejor uno de los miembros va a decir no 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 vamos a hacerlo o no sé no no ha pasado eso siempre siempre queríamos escribir una canción totalmente y cantarla en derrida y sentimos que con este mensaje era la adecuada era el momento era sí y al mismo tiempo para mí era era un poquito de un challenge sí un challenge también cantarlo totalmente en derrida aunque la versión del álbum hay otros artistas que participan y cantan partes de la canción pero en directo cuando la cantamos suelo cantar toda la canción en derrida pero es una canción muy emocional hasta cantarla en directo sientes ese mensaje yo personalmente cuando la canto siento ese mensaje cada vez que la canto en derrida y últimamente habéis estado en Francia la habéis cantado también no era un otro eran concertos de rock eran sitios muy rockeros y no hemos cantado baladas hemos cantado sobre todo canciones potentes cuando tocamos en acústico siempre la cantamos pero en en directo con banda eléctrica es más difícil en directo en directo en directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, por ejemplo, el primer álbum se llama Apoptosia. Es un término científico que es el mensaje que manda el cerebro a las células para decirles que ya han pasado su tiempo, tienen que morirse. Si no se mueren, es el cáncer. Entonces, ese mensaje se llama Apoptosia. Y si lo ves en sentido figurado, pues es lo que nos pasa a todos en general. Luego tenemos un álbum que se llama el último, que es The Hundred Monkey, que es el mono número 100, que es una teoría que salió creo que en los años 90. Bueno, es larga de explicar, pero también en todos los álbumes hay uno que se llama Aporias Bane, o el otro Square Man's in Roundhead, que son cabezas cuadradas, mentes cuadradas en cabezas redondas. Algún día voy a invitar a los miembros del grupo y vamos a hacer un test. ¿Quién se va a dar acá? Ya te digo, los dos. Nadie se acuerda de los dos. Ni siquiera los títulos de las canciones. Tienes que darte la vuelta al concierto. Mira, ahora cómo es esta. Y otra cosa, bien, me has dicho que los dos, sois tres hermanos. Y el tercero aparece solo en escena, en las entrevistas, en las fotos de los magazines y todo eso. Siempre sois los dos quienes aparecen. ¿Eso es una elección o es la vida? Porque viven en Francia, viven en Estrasburgo. Entonces cada vez que viene intentamos hacer algo, un vídeo, unas fotos o un concierto. Y por ejemplo, en los conciertos de Málaga y Sevilla sí que va a estar. Entonces en la gira francesa sí que estaba. Pero algunos conciertos aquí en Marruecos no vienen. Vienen en algunos, en otros, en festivales, todo eso sí que viene. ¿Él es un guitarista? Guitarista. Y por ejemplo, hasta las grabaciones y los ensayos los hacemos por internet. Se graba, por ejemplo, un ensayo y se le manda el ensayo sobre nuestro ensayo. O cuando grabamos este álbum, se grababa todo, se mandaba y él grababa ahí sus guitarras, se mandaba otra vez y ya se mezclaba de nuevo. ¿Y por qué él no ha regresado con vosotros a Tanja? Porque él tiene familia. Él es el mayor, tiene dos hijos. Tiene hijos y tiene obligaciones. Pero él no ha estado en esa época de la NIDA. Sí que fue con vosotros en el grupo, pero él a esta época a lo mejor ya empezó su vida. Él se fue del grupo en el 2003, cuando empezamos en Inglaterra. Era como antes del primer concierto y volvió en el 2012. Ya volvió al tiempo completo en el grupo, cuando está aquí. ¿Y piensan cantar en español, por ejemplo? Creo que nunca hemos cantado en español. Hemos compuesto una canción en español una vez hace muchos años, pero... Y me acordaba. Como dijimos antes, nos sentimos muy a gusto cantando en inglés, porque todos los grupos que escuchamos cantan en inglés. Y estamos más a gusto cantando en directo en inglés que en cualquier otro idioma. Mucha gente en Marruecos nos dice que tenéis que cantar al 100% en árabe, en marroquí. 100% seréis más famosos, llegaréis más a la gente y no podemos hacerlo. Nosotros lo sentimos así, sentimos que nos gusta cantar en inglés. El rock es inglés, es de origen anglosajona. No, eso, los que dicen que tenéis que cantar en árabe, es que no les gusta el rock y ya está. Por eso, encuentran algún... Sí, es como cantar flamenco en inglés, no puedes, ¿no? El flamenco tienes que cantarlo en español. Es un idioma. Además, cuando el mensaje sí que toca la sociedad marroquí al 100%, como por ejemplo en Ana Emila, sí que queríamos, nosotros mismos queríamos cantarla en Darisa, aunque al principio se escribió en inglés. Entonces, la canción entera se escribió en inglés y ya después se tradujo en Darisa. A lo mejor es una carta de visita para los que no conocen del todo a los Lazy Wall, que son nuevos, gente nueva que ha descubierto a Lazy Wall. De hecho, hay una canción que aún no ha salido, que hemos grabado, pero aún no ha salido, que está entera también en Darisa también. Y el estilo es un poco diferente, pero también se queda el sello Lazy Wall, pero ya cuando salga ya te la traes. ¿Podemos escuchar un poquitín? ¿Una nota? ¿El tin? En privado sí, pero no es... Solo la melodía. Vale, vale. Pues estoy encantado, estuve muy encantado de tenerles para Radiopolis, que la gente de Sevilla, los que nos están escuchando ahora mismo en el 88.0 FM, descubren a Lazy Wall, sino... No, no pienso que van a descubrir, porque habéis empezado en Granada, así que a lo mejor los que nos están escuchando ahora dicen, ah, pues son ellos, los he visto tocando, los Anagay, que ya formaron otro grupo, que se llaman ahora Lazy Wall. Sí, son de Granada seguro, porque tocábamos casi todos los días en Granada. En la época, todos los días. En acústico. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué preparan en particular, o nada en particular, para los concertos de Andalucía de este año? Vamos a introducir un instrumento nuevo en el grupo, que es el Bajo Marroquí, que es el Ayur. Entonces, eso va a ser una primera. Va a estar ahí presente en Málaga y Sevilla. ¿Por primera vez en vuestros conciertos o por primera vez en España? No, en concierto lo hemos probado una vez en Casablanca y esta va a ser, la verdadera va a ser ya en Málaga. Bueno, os invito a ir ahora mismo a lazywell.com y vais a ver la banda tocando con el Ayur en el ensayo. Es un video que me encanta mucho, ver que te hace perder un poco de tiempo, pero cuando buscas algo tienes que ver hasta el final, tocando en live el ensayo. Esa es una muy buena idea para, a lo mejor, no sé, algunas veces, algunas sesiones en live en Facebook o para que la gente os... Es un ensayo en directo que te adaptas a la tecnología actual, que lo grabamos con teléfonos, ¿no? Teléfonos móviles, puestos, había cinco teléfonos móviles y hicimos el montaje y sonó muy bien porque era en el estudio de grabación nuestro. En directo. ¿Y ahora mismo qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción del último álbum que grabamos con un músico marroquí que es muy famoso en extranjero, pero no muy famoso en marruecos, que es Bashir Atar, que es miembro de los Master Musicians of Rizuka. Me acuerdo una vez fuimos a tocar a Los Ángeles y cuando les dijimos que éramos de marruecos, todo el mundo dijo, ah, Master Musicians of Rizuka, que son muy famosos por ahí, por Japón, que son el grupo que grabó con los Rolling Stones en los 60, en los 80 también. Y en nuestra canción toca la gaita, la flauta marroquí. Marroquí del norte. Y un gran director marroquí utilizó esa música para un vídeo, ¿no? El año pasado. Que es Isham Lasri, que le gusta mucho nuestra música, a nosotros también nos gusta su universo y le encantó esta canción y hizo un vídeo bastante interesante, porque visualmente hay un choque. Bueno, tomar nota, tenéis que ir a buscar a lazywall.com, vais a descubrir todos los álbumes, toda la música del grupo, pero también tenéis que ir en YouTube a buscar a Lazy Wall y vais a ver muchos clips fenomenales. Y la canción esa de Perfume, con Besher Attar, el vídeo también con Isham Lasri. Y una gran sorpresa vais a encontrar con un personaje muy particular. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por estar con nosotros hoy mismo y gracias de haber aceptado mi invitación, que es un placer para mí teneros. Gracias por vuestra amabilidad y generosidad artística, que no cambieis. Muchas gracias a ti por todo el apoyo. Y muchas gracias también a los oyentes de Radiopolis. Y a Fundación Tres Culturas, que gracias a ellos estamos todos ahora aquí, juntarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!